Buenas noches con todos en nombres de DMC Perú les damos la bienvenida a la presentación de esta jornada gracias a cada una de las personas que a esta altura de la noche comenzando el mes de octubre este martes ya se va sumando ya nos están acompañando mediante la plataforma de Zoom también a través de las redes sociales del Facebook específicamente en el Facebook de DMC Perú gracias a cada uno de ustedes quienes están viendo este inicio esta introducción donde vamos a hablar sobre el diploma Data Advanced y donde vamos a tener la oportunidad de contar con el docente Edwin Aldana Bobadilla quien nos acompaña y está presente con nosotros y quien va a llevar adelante en todo caso como mencionamos la presentación de esta oportunidad vamos a ir en muy breve con el profesor Edwin Aldana Bobadilla mientras tanto vamos a darle una muy corta introducción respecto a DMC Perú principalmente para aquellas personas que se están conectando por primera vez con nosotros quién es o quiénes son las personas que integran DMC Perú bueno DMC es una institución que forma grandes líderes y transforma empresas a través de la analítica de datos cuánto tiempo de experiencia tenemos en el rubro de la analítica de datos pues ya para este 2024 contamos con más de 15 años de experiencia un periodo grande muy importante donde hemos podido capacitar a más de 15 mil profesionales y también hemos asesorado a más de 300 empresas el equipo de DMC Perú es uno muy grande que se compone por más de 100 expertos en analítica entre los que se encuentra por ejemplo nuestro docente de la jornada de hoy con todos ellos realizamos más de 50 capacitaciones especializadas y resaltar por supuesto que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el país previamente destacar algunas características que se van a encontrar las personas que deseen comenzar a estudiar a preparar a crecer profesionalmente con DMC Perú y quienes ya conocen tienen un conocimiento previo por una experiencia de un tiempo atrás seguro con DMC primero que nuestras clases se desarrollan 100% en vivo así como en estos momentos estamos llevando adelante esta presentación nuestras clases se desarrollan 100% en vivo durante estas mismas contamos con asesoría académica para que ustedes cuenten con una persona que estará en línea para resolver sus dudas de forma permanente dentro de nuestras clases de nuestras sesiones tenemos llevamos adelante una plataforma e-learning esto significa que ustedes van a contar con un sistema al cual van a poder acceder en cualquier momento no quiere decir solamente durante el momento de las clases sino en cualquier momento a materiales complementarios que vamos a brindarles como lecturas, videos tutoriales, clases grabadas o diversas herramientas que deseen compartir con sus respectivos docentes. ¿Cuál es uno de nuestros objetivos? que ustedes aprendan haciendo por eso les invitamos a desarrollar casos durante este tipo de especializaciones con datos reales incluso ustedes pueden proponer casos que correspondan al sector en el que cada uno ya se quiere ir especializando. Aquí además llevamos adelante un proyecto integrador donde ustedes van a poner a prueba sus ideas para convertirlas en soluciones analíticas y finalmente destacar que contamos con soporte técnico esto quiere decir que van a contar ustedes durante el desarrollo de sus clases con asistencia técnica de forma permanente de acceso a máquinas virtuales en caso también esto sea necesario pues bien de inmediato gracias por la espera reiterar a cada uno de los que nos están siguiendo invitarles a sumarse a la plataforma de Zoom si nos están viendo desde Facebook encontrarán un link en la descripción donde al hacer clic en esto los va a redirigir directamente a Zoom y desde Zoom ustedes van a poder enviar sus preguntas para que a lo largo de la presentación nuestro docente les pueda responder cada una de ellas así entonces le damos la bienvenida al profesor al doctor Edwin Aldana Boadilla quien ya está junto a nosotros y a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por su presencia esta noche en la presentación de Splay Inteligente Ingeniería en Machine Learning para Modelos Predictivos Profesor Aldana, buenas noches, adelante ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias ADMC por la invitación y a todas las personas que en este momento están conectadas para esta plática entonces muchas gracias a todos bueno como ya bien lo comentó Diego mi nombre es Edwin Aldana yo estoy impartiendo esta plática desde México trabajo en el área de investigación en lo referente a ciencias de la computación pero más específicamente en lo que corresponde a modelos de aprendizaje automático procesamiento de lenguaje natural y algunas cosas de visión computacional que he hecho en algunos proyectos en los cuales estoy ahorita trabajando entonces tú vas a dejar de compartir la presentación ¿cierto? para ir cambiándola desde ahí o comparto la mía si profesor yo lo puedo hacer si desea usted lo quiere llevar a su ritmo no hay ningún problema igual yo puedo seguir si usted me lo... ah bueno para... como le sea más cómodo en realidad para comenzar de una vez entonces con la primera diapositiva por favor bueno entonces como bien tenemos pues aquí en nuestra la idea de nuestra charla de hoy es hablar de lo que tiene que ver con el machine learning engineering o básicamente la ingeniería de aprendizaje automático o la ingeniería en aprendizaje automático y eso pues suena el término por sí solo pues pues algo abrumador de pronto para algunos curioso para otros llamativo ¿cierto? también para algunas personas ¿sí? y sobre todo para... puede parecer curioso para aquellos que de pronto han estado familiarizados pues con el desarrollo de software ¿cierto? en donde pues se habla muy seguramente los que están desarrollando software en estos momentos pues hay un arco alrededor del desarrollo de software alrededor de la ingeniería de software ¿no? y hablamos de ingenieros de backend, ingenieros de frontend y ahora pum le sumamos a ese mundo de terminología y ese mundo de palabras ¿no? que hacen parte de este contexto tecnológico pues el machine learning engineering ¿no? y entonces pues la pregunta es pues que en realidad ¿qué es? o sea que estamos muy lejanos por ejemplo los que desarrollamos software de este término o sea ¿por qué el término como tal? y eso es lo que quiero tal vez en esta presentación pues dar claridad ¿no? sobre el término sobre lo que involucra hacer ingeniería de modelos de machine learning ¿no? para que aprovechando ¿no? toda esta descripción y toda esta información que nos va a dar Diego y todo el equipo de MSC más adelante de todo lo que tiene que ver con con el programa ¿no? de Advanced Data Science pues de alguna manera con esta charla pues también se logre enfocar ¿no? ese interés y complementar la información que nos van a dar más adelante entonces pues el machine learning engineering como lo tenemos ahí o el MLE ¿no? y pues el castellano y la ingeniería en aprendiz automático pues no dista mucho de lo que vuelvo a reiterar de las personas que desarrollan de pronto software han tenido la oportunidad de desarrollar software no dista mucho de esos procesos de desarrollo ¿cierto? pero ¿cuál es la diferencia? o sea en los procesos de desarrollo de software hay algunas etapas ¿cierto? hay un ciclo de vida en el desarrollo de software que consiste básicamente en tener un problema una necesidad de negocio ¿cierto? todo software nace a partir de una necesidad de negocio y de esa necesidad de negocio se desprenden unos requerimientos ¿cierto? y entonces a partir de esos requerimientos pues se van refinando y se van digamos que detallando al punto que con esos requerimientos ya detallados yo puedo hacer un diseño de una solución tecnológica ¿cierto? entonces básicamente ese es como que el camino que uno sigue cuando desarrolla software ¿no? entonces una necesidad de negocio lo bajas a requerimientos después de los requerimientos ya tienes una especificación de esos requerimientos entonces la gente que está involucrada por ejemplo en estos modelos de proceso ágiles entonces hacen user stories o hacen casos de uso y a partir de los casos de uso empiezan a hacer diseños de alto nivel ¿no? como por ejemplo definir arquitectura diagramas de despliegues pues diagramas de clases etcétera todo un mundo de cosas ¿cierto? que me permiten diseñar y después llevar ese diseño a una construcción ¿cierto? a una fase de desarrollo de decodificar después una fase de pruebas ¿cierto? en donde hay pruebas pues la parte de Cuba que es toda un área interesante en el desarrollo de software ¿cierto? y ya después pues liberar ese producto ¿cierto? a producción y obviamente ese producto debe tener una evolución y entonces hay todo un ciclo de vida del producto del desarrollo de software ¿no? y eso que está eso que les acabo de mencionar pues de alguna manera no está desvinculado de esto que vamos a ver hoy ¿cierto? que es la ingeniería del modelo de aprendizaje automático resulta que los modelos de aprendizaje automático pues en últimas son componentes de software entonces ese esos componentes de software pues no están no son ajenos al ciclo de vida que siguen los componentes de software tradicionales sin embargo pues hay unas particularidades ¿cierto? que los hacen especiales y por eso como que la ingeniería de software pues se ha especializado ahora en esta parte que llamamos el machine learning engineering ¿no? entonces aquí tenemos una definición en donde decimos es el proceso de diseñar ¿cierto? construir desplegar y mantener sistemas que aplican algoritmos de aprendizaje automático entonces básicamente aquí siguen siendo componentes de software pero esos componentes de software ahora encapsulan modelos de aprendizaje automático ¿cierto? entonces esos modelos de aprendizaje automático ustedes saben que pues están relacionados obviamente con la parte de ingeniería de software como tal pero también involucran ahora otras áreas ¿no? la ciencia de datos las matemáticas el procesamiento del lenguaje natural el procesamiento de imágenes entonces se vuelven todavía modelos más más perdón componentes de software más especializados ¿no? definitivamente aquí hay un rol aquí hay un área que vale la pena pues involucrarse en ella y muy seguramente con toda esta información que nos van a dar acerca de toda la de toda la estructura de los cursos y la capacitación que ofrece DMC muy seguramente ustedes muchas de las cosas que vamos a ver aquí en esta plática las van a ver a detalle durante todas estas fases ¿no? de la capacitación y del aprendizaje que tiene planeado DMC y que como ya lo decía Diego pues tiene muchísima experiencia desde hace muchos años preparando gente y personas en este en este rubro ¿no? entonces bueno entonces no sé la siguiente por favor Diego si nos puedes apoyar ahí entonces una de las primeras cosas que uno diría bueno entonces hay un área que se llama Machine Learning Engineering entonces las personas que trabajan en esa área pues muy seguramente si estamos hablando de una ingeniería pues son ingenieros ¿cierto? entonces es un ingeniero que obviamente es un ingeniero especializado obviamente lo ideal de ese ingeniero es que tenga un background en varias cosas ¿no? en matemáticas un background en computación un background en análisis de datos en ciencia de datos estadística etcétera ¿cierto? pero lo que va a hacer ese ingeniero ahora es una labor más especializada ¿cierto? y es poder digamos desarrollar todo un producto de Machine Learning todas las fases que conlleva ese producto desde la concepción del producto hasta llevarlo a producción y eso es lo que hace básicamente un ingeniero de Machine Learning ¿no? el Machine Learning Engineer y aquí básicamente tenemos resumidos esas tres digamos las tres grandes fases de las actividades en las que se vería involucrado un Machine Learning Engineer que es básicamente un skill que ustedes adquirirían también al tomar este plan de aprendizaje que les plantea DMC ¿no? entonces una de esas cosas es por ejemplo el diseño e implementación de modelos entonces como les reitero todo componente de software y los modelos de Machine Learning no son la excepción nacen a partir de una necesidad de negocio esa necesidad de negocio es por ejemplo un problema que tiene una organización ¿cierto? a un grupo de personas y a partir de ese problema de esa necesidad pues uno empieza a diseñar una solución entonces el ingeniero de Machine Learning tiene que estar en capacidad de diseñar soluciones ¿cierto? entonces específicamente ¿qué tiene que hacer un ingeniero de Machine Learning? tiene que por ejemplo poder seleccionar de acuerdo al problema a la necesidad de negocio que se le está planteando elegir por ejemplo las técnicas de Machine Learning adecuadas para resolver el problema entonces aquí por ejemplo ahí lo tenemos selección de algoritmos adecuados tanto supervisados como no supervisados algunos paradigmas de aprendizaje como el aprendizaje por refuerzo etcétera también debe tener el entrenamiento de esos modelos ¿cierto? saber en qué consiste yo elijo una técnica y en qué consiste entrenar ¿cierto? ese proceso de entrenamiento pues no se da digamos de un momento a otro se tienen que hacer varios ajustes y eso es lo que conlleva hacer un ajuste de parámetros ¿cierto? que me permita mejorar la precisión del modelo entonces por ejemplo si nosotros queremos generar un modelo la necesidad de negocio es un modelo para apoyar por ejemplo el cálculo del riesgo de un cliente por ejemplo para una empresa que se dedica a prestar dinero ¿cierto? entonces muy seguramente pues a partir de esa necesidad yo tengo que pues diseñar cuál es el algoritmo que voy a utilizar definir pues cuáles son los datos etcétera y varias cosas ¿no? y aquí básicamente en esta lámina las tenemos por ejemplo el segundo paso o una de las tareas también del Machine Learning Engineer es el preprocesamiento y la manipulación de datos ¿no? entonces básicamente en ese problema que les estoy planteando cuáles son los datos que tengo yo como organización ¿cierto? para poder generar un aprendizaje porque acuérdense una cosa y es que sin datos no hay aprendizaje ¿cierto? a veces uno desarrolla uno puede desarrollar componentes de software pero aquí en particular estos componentes de software que tienen que ver con modelos de Machine Learning tienen un insumo muy muy importante y es la experiencia acerca de un problema ¿cierto? y esa experiencia está representada en datos ¿cierto? no es otra cosa más que datos y esos datos obviamente están en diferentes formas pueden ser datos estructurados que ustedes ya muy seguramente muchos de ustedes tienen ese contexto que es un dato estructurado pero pues también hay datos no estructurados ¿cómo qué cosas son no estructuradas? pues información que digamos que no está de manera tabular no tiene una forma muy definida una estructura predefinida entonces por ejemplo en ese rubro tenemos documentos de texto ¿cierto? imágenes videos audios y entonces ahí el ingeniero de Machine Learning pues empieza a tener otros desafíos adicionales y es ¿cómo yo voy a tener esos datos estructurados qué hago con esos datos perdón no estructurados qué hago con esos datos para darles estructura de tal manera que yo con esa estructura pueda utilizarla con algoritmos de aprendizaje porque es una realidad también que los algoritmos de aprendizaje automático trabajan en el contexto numérico entonces yo un documento por ejemplo de texto si yo quiero no sé crear un modelo que me permite identificar el tema del cual está hablando el documento pues en ese proceso de aprendizaje pues yo tengo que entrenar mi algoritmo no específicamente con los documentos como tal sino con las características de esos documentos entonces aquí viene una cosa interesante que hace un Machine Learning Engineer que es la extracción de características ¿cierto? entonces ese tipo de extracción de características se puede hacer de manera digamos manual o artesanal algunas personas le denomenan así o recurrir a técnicas ya más sofisticadas ¿cierto? de representación del conocimiento entre las que se utilizan por ejemplo cosas como Deep Learning entonces Deep Learning también es una parte importante de este curso que y de esta capacitación que prepara DMC ¿cierto? que ofrece DMC entonces aquí hay cosas interesantes ¿listo? las imágenes entonces yo le puedo pasar audio perdón video imágenes también a un modelo pero en realidad el modelo no sabe que en esas imágenes por ejemplo hay gatos o perros entonces yo tengo que hacer una transformación de esas imágenes a una forma digamos vectorial ¿cierto? y entonces eso es un área que hace un Machine Learning Engineer que es hacer la extracción de esas características ¿no? entonces eso es todo un desafío y todo un y otra cosa que hace el y como si fuera no fuera poco eso que ya les he dicho ¿cierto? que hace el Machine Learning Engineer es al final cuando tienes resuelto el problema ¿cierto? y ya tienes como que dices ya lo resolví ya tengo este componente que lo hace ahora ¿cómo hago que ese componente se pueda utilizar? ¿cierto? que lo pueda yo encapsular e integrar por ejemplo a los sistemas de mi organización para que alguien los utilice por ejemplo si yo hago un modelo vuelvo y le reitero para medir el nivel de riesgo de un cliente pues lo ideal sería que ese modelo yo lo pudiera integrar dentro de los sistemas de la de la organización ¿no? entonces aquí es donde viene un desafío también interesante que es el despliegue de los modelos ¿cierto? el despliegue en producción ¿listo? entonces bueno esto para para que vayan viendo lo que implica ser un machine learning engineer ¿no? y hacer o trabajar en esto que llaman el machine learning engineering ¿no? entonces siguiente por favor gracias Diego aquí hay otras cosas después de que liberamos pues hay que hacer los modelos evolucionan ¿cierto? entonces puede ser que ese problema que yo hice que en el que en el que trabajé pues puede ser que haya cambiado puede que hayan cambiado las características entonces tengo que actualizar mis modelos y estar monitoreando y hacer el mantenimiento de los modelos y obviamente también hacer que esos modelos pues sean eficientes desde el punto de vista computacional ¿no? entonces si requieren por ejemplo mucho almacenamiento entonces tengo que definir técnicas adecuadas para poder proveer de almacenamiento a esos modelos si requieren mucho cómputo también entonces tengo que generar estrategias entonces en realidad el rol de Machine Learning Engineer es un rol muy completo un rol muy muy demandante también ¿cierto? que implica tener un background bastante fuerte no solo en la parte de analítica de datos sino también en la parte de ingeniería de datos ¿cierto? de cómo trabajo yo por ejemplo con entornos ahorita modernos en la nube ¿cierto? en donde yo puedo definir estrategias de almacenamiento en donde básicamente mis modelos tengo que tenerlos de alguna manera aislados que sean que tengan un control de dependencias que no que no altere su funcionamiento entonces muy seguramente tengo que recurrir al contexto de estos de virtualización o de contenerización ¿cierto? utilizando todas las tecnologías que ahorita tenemos para eso ¿no? entonces en realidad este rol es un rol bien interesante es demandante claro pero que lo requieren las organizaciones y muy seguramente si ustedes adquieren ese skill de Machine Learning Engineer muy seguramente el trabajo no va a faltar porque definitivamente hay mucha mucha área de oportunidad en este en este en este rol que les estoy planteando ¿listo? bueno sigamos muchas gracias por la siguiente diaposición entonces como bien les comentaba pues todo esto nosotros estamos desarrollando pues modelos ¿cierto? de Machine Learning y los modelos de Machine Learning pues son componentes de software ¿cierto? y entonces les decía yo pues como componentes de software tienen un ciclo de vida ¿cierto? en donde nacen a partir de una necesidad ¿cierto? un problema como tal y empiezan a evolucionar ¿cierto? a convertirse en un producto ¿cierto? a lo largo de ciertas fases sin embargo en los proyectos de Machine Learning pues hay unas particularidades que no se tienen en los componentes de software en general ¿cierto? entonces bueno ahí en esa diapositiva por ejemplo estamos viendo que una de las de las partes importantes del ciclo de vida es la identificación del problema ¿cierto? entonces en la parte superior derecha ahí tenemos la parte de identificación del problema que es básicamente pues identificar esa necesidad de negocio y cuáles son los elementos que yo tengo que resolver o que superar ¿cierto? los desafíos para que esa necesidad de negocio pues de alguna manera se materialice se lleve a cabo entonces a partir de eso de esa definición pues lo primero que yo tengo que ver como analista de Machine Learning y específicamente como ingeniero de Machine Learning es pues bueno ¿cuáles son los datos y cuáles son las estrategias para su recolección? entonces definitivamente en esto de Machine Learning una de las cosas que es vital y es mandatoria en todos los escenarios son los datos ¿cierto? entonces ¿de dónde obtengo esos datos? entonces mi empresa puede estarlos obteniendo por ejemplo de la parte de operación pero no necesariamente todos los datos están en la operación puede ser que estén también en el entorno de la empresa puede ser que por ejemplo estén en las redes sociales lo que opinan mis clientes acerca de mis productos acerca de mis servicios entonces tal vez yo tengo que ir y utilizar por ejemplo herramientas de webcrawling o scrapping para ir y traer datos ¿cierto? tal vez por ejemplo a mí me interesa hacer modelos que tengan de alguna manera que ver con con documentos externos que están en la web ¿cierto? entonces tengo que ver cómo recolecto eso ¿no? no necesariamente la información de mis modelos hace parte de mi organización muy seguramente tengo también que adquirirla o combinarla con la parte operativa ¿no? entonces ahí empieza a haber también un mundo interesante en todo esto la recolección del preprocesamiento y obviamente después de que tenemos los datos pues esos datos hay que hacerle ciertos procesos que algunas veces resultan engorrosos ¿cierto? en muchos de mis estudiantes una de las cosas que más les da pereza es la parte del preprocesamiento de los datos ¿no? pero les digo yo que si no hacen un buen preprocesamiento y yo creo que muchos de sus profesores los que han tenido la oportunidad de estar en estos en estos en estos hacer modelos de machine learning pues muchos dicen pues el preprocesamiento es clave para que tu modelo funcione ¿no? entonces es laborioso pero necesario entonces ya cuando tengo eso preproceso esos datos pues ya los tengo listos de alguna manera para poder utilizar una técnica ¿no? y es la que tenemos ahí en la parte inferior en toda la mitad que se llama definición entrenamiento y evaluación y entonces ahí básicamente lo que hacemos es definir cuáles son las técnicas que se adaptan a mi problema ¿cierto? definir y ejecutar el proceso de entrenamiento ¿cierto? entonces ¿qué es el proceso de entrenamiento? pues con todos esos datos que recopilamos estar encontrando patrones para que estos algoritmos se estén estén guardando esos patrones en algún lado ¿cierto? a través de algunos coeficientes o qué sé yo que básicamente es el modelo ¿cierto? y como resultado de ese proceso de entrenamiento pues tenemos ya un modelo ¿cierto? un modelo entonces ¿qué es un modelo? básicamente es un componente de software ¿cierto? son unos valores que están estructurados de alguna manera dependiendo la técnica o el algoritmo que estamos utilizando y entonces yo de alguna manera ese resultado ese aprendizaje me va a servir para a posteriori ¿cierto? poder hacer por ejemplo predicción o estimación ¿cierto? básicamente entonces cuando ya tenemos ese modelo y lo hemos evaluado y como resultado de esa evaluación obviamente tenemos un valor de esa evaluación aceptable ¿cierto? entonces lo que tenemos que hacer es irlo a desplegar ¿cierto? a ponerlo a que mi organización lo utilice ¿cierto? si yo trabajo en un banco hice un modelo como el que les mencionaba de estimación del riesgo financiero de un cliente ¿cierto? entonces lo ideal es que toda la organización lo utilice y entonces ahí es donde digo bueno yo tengo el modelo ahora ¿cómo lo vamos a desplegar? ¿qué técnicas voy a usar? entonces aquí entra mucho esa habilidad por ejemplo ya también ya se acaba un poquito la habilidad de la analítica y empieza la habilidad como que de la ingeniería de software ¿no? entonces decir ah bueno yo tengo mi modelo ahora lo voy a encapsular por ejemplo en un servicio en lo voy a utilizar por ejemplo un API Redes o voy a utilizar GraphQL o cualquier técnica de creación de API ¿cierto? para poder exponer mi modelo a otro ¿cierto? y aparte mi modelo va a tener por ejemplo una parte va a estar ubicada en ciertos servidores va a tener un almacenamiento dedicado va a tener un frontend ¿no? entonces ahí empieza un elemento un mundo de cosas que hacen desafiante esta parte del del asunto ¿no? y bueno ya la parte final de cuando ese modelo está en producción pues como ya les decía monitoreo y mantenimiento entonces voy a acelerar un poco porque no quiero esta plática es una plática de como que contextualización ¿cierto? más allá de entrar en los detalles no sé vamos a la siguiente por favor para ir un poco más rápido ya estamos en la del ciclo ahí está ¿cierto? bueno entonces en esta lámina pues vamos a ver en particular el despliegue es una 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 cuestión pues interesante de por sí obviamente sin desestimar la parte de analítica la parte de analítica y en esto que en la formación que les van a dar es una parte fundamental una una parte transversal de toda la capacitación en DMC es que ustedes sean expertos en analítica de datos pero hay otros elementos que les ofrece DMC para que ustedes también tengan este contexto de cómo desplegar sus modelos ¿no? entonces para desplegar los modelos pues de los modelos pueden estar en un ecosistema tecnológico complejo ¿cierto? en donde pues una de las cosas que se enfrenta uno en esa complejidad es básicamente como estos son componentes de software dependen de librerías dependen de muchas cosas entonces lo que se hace es que el modelo como tal se encapsula ¿cierto? se encapsula y una forma de encapsular esos modelos es utilizando el contexto de o el concepto más bien de contenedor ¿cierto? entonces el contenedor básicamente es como imagínense una maquinita en donde está básicamente el modelo ¿cierto? ahí viviendo en una maquinita pequeña imagínense ¿cierto? con todo lo necesario para ejecutarse ¿cierto? pero esa esa maquinita no depende de otras cosas ahí tienes las librerías tienes todo exactamente ahí y lo único que haces es que en esa maquinita donde vive tu modelo ¿cierto? lo único que haces es que tienes un mecanismo de comunicación estándar con otras maquinitas ¿cierto? y bueno y otras máquinas puede ser con otros contenedores o con otros dispositivos de cómputo ¿cierto? servidores o qué sé yo ¿cierto? tienes una interfaz de comunicación ¿cierto? abierta que lo que hace es que para los demás es transparente si tú necesitas la librería XYZ lo único que le interesa a los demás es el servicio que tú ofreces entonces si mi servicio es calcular el nivel de riesgo de un cliente eso es lo que yo ofrezco al mundo y cómo lo hago yo como modelo que vivo en un contenedor nadie tiene por qué saberlo cómo lo hago ¿cierto? porque yo tengo mis formas aquí en el contenedor ya estoy yo encapsulado y ahí sé cuáles son las librerías que necesito etcétera ¿no? entonces ese es como que el concepto interesante y entonces aquí empiezan a haber tecnologías bien bien importantes como estas de Docker de Kubernetes ¿cierto? que son importantes para esa parte de la contenedorización de aislar mis modelos y como que remover esas dependencias que yo puedo tener cuando no lo despliego de una manera adecuada o por ejemplo imagínense que el modelo solo vive en la máquina del que lo programó y se acabó ¿no? y ahí lo dejan pero cuando renuncia el que lo hizo pues ya no van a poder utilizar más el modelo ¿no? entonces aquí vienen cosas bien interesantes ¿no? entonces muy seguramente todo este contexto de MSL les va a dar muchas herramientas ¿cierto? entonces entre esos ya les hablé de Docker tenemos que también aprender a trabajar en entornos de nube entonces ahí tenemos Amazon las plataformas de Google de Microsoft Azure etcétera ¿cierto? TensorFlow etcétera entonces hay un resto de mundo que lo interesante de esta plática es que ustedes vean todo el mundo y toda la panorámica que se les puede abrir con este tipo de cosas bueno siguiente por favor bueno obviamente todo eso del despliegue tiene unos desafíos importantes en los modelos cuando yo los despliego pues puede ser que hoy funciona bien mi modelo con los datos pero mañana ya el modelo ya empieza a envejecer porque los datos han cambiado han entrado otras variables al problema y entonces mi modelo empieza a tener problemas eso es una problemática que le llaman drift ¿cierto? obviamente pues ese es un problema que yo como Machine Learning Engineer tengo que enfrentarme ¿no? como actualizo esos modelos entonces debo tener conciencia y claridad de todo este ecosistema tecnológico del que les hablé de Docker de Kubernetes para poder hacer esas actualizaciones en tiempo y forma el monitoreo y mantenimiento pues obviamente es fundamental estar supervisando mis modelos entonces imagínense que yo hice un modelo en donde se conectaban cinco usuarios pero se hizo tan popular mi modelo que ahora se conectan miles y millones de usuarios entonces ya no va a poder estar en un solo contenedor seguramente tengo que meter redundancia entonces mis contenedores ahora ya no es uno sino varios donde están viven la misma versión de mi modelo o cualquier otra estrategia en donde yo pueda distribuir esa carga del modelo entonces aquí empieza a haber también cosas de ingeniería ya bastante interesantes y obviamente pues los modelos también algo que nosotros descuidamos y sobre todo en la parte analítica es la parte de seguridad y privacidad entonces los datos también deben estar protegidos las respuestas del modelo también muy seguramente tienen que someterse a estar envueltas en capas de seguridad que restringan el acceso a otras personas o a las personas que no tienen por qué tener esa información bueno listo siguiente por favor muchas gracias bueno aquí en esto del despliegue pues obviamente hay muchísimas prácticas cierto de hecho hay cosas que tienen que ver con la ingeniería de software con algunos modelos de proceso que actualmente se utilizan en la industria cierto y obviamente pues todas esas buenas prácticas muy seguramente a lo largo de su carrera en DMC y muy seguramente en su experiencia profesional van a ver que hay formas específicas de realizar estas tareas de despliegue siguiente por favor para ir ya cerrando aquí aquí me quiero enfocar rápidamente entonces actualmente nosotros tenemos digamos una el concepto de DevOps entonces los que están los que están en el área de desarrollo de software pues más o menos conocen este contexto que pues es como que la evolución de todos esos modelos de proceso que se utilizaban hace unos años ¿no? el modelo en cascada el modelo en espiral y todo como que con la evolución tecnológica pues todos esos modelos de proceso que son modelos de proceso pues eran formas de desarrollar software cierto entonces todas esas formas fueron evolucionando entonces también evolucionó la tecnología y obviamente los procesos de desarrollo tenían que evolucionar y entonces ahora estamos nosotros ante algo que se denomina DevOps cierto y entonces básicamente lo que hace DevOps es como quedarnos una hoja de ruta para desarrollar un producto de software entonces el producto de software empieza por ejemplo ahí en esa flechita donde está la parte de planeación cierto y empieza a irse hacia la izquierda a la parte de codificación construcción prueba liberación despliegue operación monitoreo y nuevamente no quiere decir que ahí se acaba el producto sigue ese producto va a evolucionar todo esto hay que hacer un plan de evolución codificar construir probar liberar desplegar operar y así sigue cierto entonces esas son la evolución de los de los productos de desarrollo de software alguien dirá bueno pero en el contexto del Machine Learning Engineer y el despliegue de modelos y toda esta vaina pues ahí donde estamos y ahí es donde va la siguiente diapositiva porque van a encontrarse algo que es bien interesante siguiente por favor ahí que ahora resulta que salió algo que se llama Machine Learning Ops o sea llevando esa misma tendencia del DevOps cierto del desarrollo cierto ahora viene esta parte de ML Ops ¿no? y entonces pues la pregunta es bueno y eso entonces ¿qué diferencia hay? pues resulta que hay algunas digamos que es inspirado el ML Ops es inspirado en DevOps ¿cierto? pero tiene ciertas particularidades porque como les digo desarrollar un modelo de Machine Learning aunque puede ser software ¿cierto? o resulta en software pues tiene unas particularidades entonces mi problema comienza de hecho con algo que que se llama el formulate ¿cierto? la formulación del problema ¿cierto? que básicamente es detectar la necesidad de negocio ahí lo estamos viendo se llama formulate a partir de eso yo tengo que coleccionar recolectar los datos curarlos transformarlos validarlos hacer un análisis exploratorio de ellos y hacer análisis de exploratorio y definir las características etcétera ¿cierto? el Fisher Engineering y todas esas cosas para después entrenar evaluar ¿cierto? y otra vez como que seguir la misma iteración ¿no? pero acuérdense que pues en últimas el modelo yo obtengo el modelo cuando ya lo tengo evaluado ¿cierto? pero ese modelo tiene que desplegarse y aquí es donde se fusiona se fusiona el MLOps con el DevOps y es lo que vemos la imagen de la parte derecha ¿cierto? vamos a pararnos por ejemplo ahí en la formulación miren en la formulación entonces si nos vamos a la siguiente flechita de formular el problema iríamos a la recolección de datos a la siguiente flechita curar los datos a la siguiente transformar a la siguiente validar a la siguiente explorar entrenar evaluar y cuando evalúo se supone que ya tengo un modelo si la evaluación fue buena entonces ese modelo ahora tiene que pasar por una una fase de codificación para como que embonarse con el DevOps ¿cierto? entonces muy seguramente ese modelo yo tengo que encapsularlo por ejemplo en una clase y esa clase después le hago un roper a partir de un servicio web ¿cierto? utilizando alguna tecnología de desarrollo de APIs ¿cierto? entonces construyo ese código lo pruebo lo libero lo despliego opero monitoreo planeo y otra vez podemos formular coleccionar entonces si ven lo interesante que ahora entonces MLOps y DevOps van de la mano entonces son dos cosas interesantes y el despliegue de los modelos pues definitivamente aquí es donde tiene una parte bien bien importante ¿cierto? esta diapositiva de hecho ahí les puse las fuentes donde lo pueden encontrar porque definitivamente es una diapositiva muy muy diciente de cómo es que embonan estas dos cosas ¿cierto? el MLOps y el DevOps porque a veces se ven como tecnologías que están o tecnologías más que tecnologías procesos ¿cierto? que están aparte pero la verdad es que no ¿cierto? y entonces cuando uno ha tenido la oportunidad de trabajar con ¿con qué? con desarrollando software y después hacer modelos de Machine Learning ahí es donde uno se encuentra que esta parte pues se pueden fusionar o se puede fusionar listo entonces bueno espero no haberme encendido mucho no sé creo que tenemos otra otra lámina al final bueno las conclusiones rápidas aquí de mi presentación el despliegue es un paso clave para que un modelo de Machine Learning genere valor real eso es importante porque yo puedo hacer el modelo más bonito del mundo con el la precisión de punto tanto punto ocho punto nueve lo que ustedes quieran pero si ese modelo no se libera pues no va a generar valor para una organización ¿cierto? pues para mí chévere ¿no? que aprendí a desarrollar el modelo y tal pero la idea es que ese modelo sirva a otras personas entonces aquí el despliegue vimos que implica muchas cosas ¿cierto? pero sin el despliegue ese modelo pues no hay valor real del modelo ¿cierto? los avances en herramientas y técnicas despliegan necesarias una actualización continua claro de tecnología de Docker de Kubernetes de desarrollo en la nube etcétera es un campo en constante evolución el Machine Learning Engineering que tiene que incluye esta parte del despliegue ¿cierto? a medida que los volúmenes de datos crecen y las necesidades de cómputo y automatización pues también crecen obviamente el papel del Machine Learning Engineer es clave ¿no? en la organización y pues aquí es importante que tengamos en cuenta para hacer una buena tarea estar guiados por estos modelos de procesos como son el DevOps y el MLOps en donde como que son la hoja de ruta que uno debe seguir como ingeniero ponerla ahí en su cubículo siempre cuando uno esté desarrollando decir a ver en qué parte estoy tengo que hacer esto esto para siempre como que grabársela y aplicar estas formas que pues nacen precisamente el expertise es de muchas personas y son los que proponen estas formas de hacer las cosas de una manera pues adecuada ¿no? entonces vuelvo y le reitero esto era una una plática como para contextualizar de todo lo que implica hacer este tipo de cosas desplegar un modelo más allá de desarrollar la parte analítica ¿cierto? porque una vez solo llega hasta esa parte analítica pero hay más mundo ¿no? entonces bueno por ahora cierro mi intervención para no afectar la planeación que tenemos no sé si hay algunas preguntas rápidas que podamos resolver entonces quedo atento a lo que me indiquen muchas gracias gracias al profesor Edwin Aldana entonces por la presentación vamos a complementar lo que ha sido esta parte donde hemos conocido más de la especialización de hoy con la parte informativa que seguro también reúne el interés de parte de los de los presentes sobre el tema de las inscripciones y detalles que les ofrece DMC Perú y para ello contamos con Josmari Sánchez a quien les agradecemos también por acompañarnos en esta ocasión para que precisamente nos ayude complementando con esa otra parte informativa que es de mucho interés para los participantes Josmari buenas noches adelante bienvenido hola Diego muy buenas noches muy buenas noches con todos los presentes también muy buenas noches con nuestro especialista y ponente de la noche hoy nuestro docente Edwin Aldana y bueno para mí también es un gusto poderles presentar una parte muy importante de este webinar que es la información comercial que puede ser de mucho interés para todos nuestros participantes para todos los interesados en seguir impulsando su carrera como científico de datos hoy nuestro ponente Edwin dijo algo muy importante la ciencia de datos no solamente llega hasta la parte analítica sino hoy día ha evolucionado de una manera que bueno creo que nada lo va a parar y ya hay una ingeniería de software que está haciendo sinergia con ese otro lado analítico y está llegando a nivel mundial por eso acá en DMC hemos estructurado un diploma denominado Advanced Data Science para que no solamente aprendamos herramientas analíticas que estoy segura que aquí la mayoría de los presentes ya la conocen ya tienen experiencia laboral sino ahora vamos a un siguiente nivel ahora vamos a las grandes ligas y para eso les presentamos a todos ustedes este diploma tenemos un inicio muy pronto por favor Diego me ayudas con la siguiente diapositiva estamos a 29 días del inicio de esta nueva edición de este nuevo programa que ha venido para ustedes totalmente repotenciado actualizado lleno de mucha innovación el diploma Advanced Data Science inicia el 30 de octubre y va a tener un horario bastante cómodo los días de clases solamente van a ser dos a la semana lunes y miércoles en el horario de siete y media de la noche a diez y media es importante recordarles que las clases son 100% en vivo y online a través de la plataforma Zoom también pero a través también de la interacción con un aula virtual al cual todos nuestros participantes van a tener acceso personalizado por favor Diego la siguiente diapositiva y para poderles mostrar a ustedes para que tengan una mejor idea de qué trata este diploma de cómo está estructurado aquí tenemos un resumen de la malla curricular al principio va a haber un módulo de herramientas analíticas donde vamos a ver estadística para ciencia de datos con la herramienta de Python aquí ya vamos a volver a reforzar pero también a comprender conceptos más sólidos de estadística descriptiva inferencial teoría de hipótesis prueba de hipótesis todos esos conceptos que están relacionados lo vamos a volver a reforzar aprender cosas interesantes también y vamos a aprender algo muy importante que es web scrapping como bien lo dijo nuestro oponente la información no solamente viene de los procesos de la empresa hay muchas fuentes externas de las cuales podemos extraer información hay herramientas y técnicas para ello y todo eso lo van a aprender en el módulo de web scrapping que junto con la estadística formamos la primera parte que se llama herramientas analíticas luego vamos a tener un workshop bastante interesante porque este diploma es muy muy práctico vamos a ver un workshop de proyectos aplicados a ciencia de datos vamos a ver casos reales vamos a ver ejemplo vamos a ver metodología para que de una vez conocimientos que vamos aprendiendo lo vamos integrando lo vamos aplicando a casos reales para poder lograr un mejor resultado en el aprendizaje y de allí pasamos al módulo de machine learning sé que la mayoría de ustedes ya manejan los métodos supervisados no supervisados ahora los vamos a ver en un nivel avanzado vamos a seguir aprendiendo sobre ello con mayor profundidad y luego vamos a pasar a un módulo de machine learning avanzado donde vamos a ver series de tiempo o forecasting como muchos le decimos todo lo que tiene que ver con ello con esta técnica con esta herramienta lo vamos a ver a detalle luego ya vamos a ver un poco más de todo lo que nos acaba de mostrar nuestro oponente vamos a ver procesamiento de lenguaje natural o text mining como también le dicen por allí vamos a ver aprendizaje profundo de learning redes neuronales todo aquello que está relacionado con ello y vamos a entrar a un tema bastante innovador interesante como bien lo dijo Edwin actualmente más bien está bastante demandado la necesidad de profesionales que manejen herramientas y tecnologías de machine learning en generating campo de trabajo es lo que está creciendo en este campo por eso es muy importante y relevante que esté en nuestro diploma por eso se lo mostramos acá también a través de este webinar vamos a ver lo que es machine learning en generating todo lo que vieron acá en esta explicación lo van a desarrollar a detalle a profundidad con workshop todo curso tiene su workshop para que siempre podamos practicar y así mismo vamos a entrar a un workshop de MLOPS que fue esta última parte que nos explicó nuestro ponente muy importante muy innovador aquí ya estamos en la parte digamos más innovadora de este diploma donde ya estamos haciendo sinergia con la parte analítica pero también con ingeniería de software y por supuesto es muy importante que siempre acompañemos todo esto con metodologías ágiles con scrum para que nosotros tengamos esas habilidades esos skills a la hora de aplicar proyectos en la organización para que podamos trabajar en equipo también aprendamos a liderar que es muy muy importante tener estas habilidades para lograr éxito en los objetivos o en las metas que nos planteemos en nuestros proyectos también va a haber un taller de empleabilidad donde se les va a explicar a ustedes esas técnicas para también hacer más atractivo nuestros currículos nuestros CVs y también cómo yo puedo proyectar mis habilidades y cómo puedo yo salir ganador en una entrevista de trabajo eso no está acá pero lo menciono porque es muy importante que todas esas habilidades se van a estar integrando en este programa en este diploma perdón y algo muy importante el proyecto integrador todo este cuerpo de conocimiento lo vamos a saber plantear a través de una metodología en un proyecto integrador que es totalmente replicable en nuestras organizaciones para que ustedes tengan todas las habilidades y toda la confianza para que de una vez terminado nuestro diploma ustedes tengan esa capacidad de llevarlo a un plano profesional y por qué no a planos mucho más allá de sus organizaciones por favor Diego la siguiente diapositiva y uno de los atributos más valiosos y más importantes nuestros docentes cada uno de ellos están ejerciendo actualmente funciones de liderazgo como científico de datos como ingeniero de datos y ellos están acá para poder traernos ese conocimiento ajustado por supuesto a nuestra malla curricular para que ustedes se lleven la mejor experiencia para que superen sus expectativas con nuestro diploma tenemos por supuesto a Edwin Aldana que nos va a acompañar desde México tenemos a Claudia Aguilar que ella es la que nos va a acompañar en la parte del taller de empleabilidad de Scrum también tenemos a Gianfranco Palomino tenemos a Luis Garayar que también nos va a acompañar en este diploma a Ángel Tintalla que Ángel va a estar por la parte de Cloud la parte de Ingeniería de Datos o Ingeniería de Software tenemos a Nilton Yana que nos va a estar acompañando en la parte de Estadística para Ciencia de Datos a Liz Cajachagua que ha estado con nosotros en todos los diplomas de Ciencia de Datos Avanzado tenemos a Jimmy Salazar que es nuestro especialista en lo que tiene que ver con métodos supervisados y no supervisados y también tenemos a María Guamán que nos va a acompañar en la parte también de Scrum ¿no? de el taller de metodologías ágiles por favor Diego la siguiente diapositiva bueno la parte más importante todos ustedes que me están escuchando en este momento que nos han acompañado esta noche van a tener la oportunidad de acceder a la mejor promoción que se ha brindado y se va a brindar en estos 29 días que nos quedan para iniciar el diploma tenemos para ustedes el mejor descuento para que puedan llevar a cabo sin ninguna excusa sin ningún pretexto sin postergar más sus sueños de seguir creciendo y puedan llevar este diploma van a poder acceder al 45% de descuento la inversión regular de este diploma avanzado de Ciencia de Datos de 7500 soles pero a todos los presentes van a tener la oportunidad de que lo puedan llevar por tan solo 4125 soles es una inversión totalmente maravillosa que le va a permitir a ustedes con una inversión mucho menor a los beneficios que ustedes van a obtener con este diploma poder alcanzar por fin esos sueños y esas metas y ese crecimiento que tanto anhelan ¿no? y no solamente es un descuento al cual ustedes van a tener que acceder de manera directa ¿no? de manera o al contado como le decimos ¿no? no en DMC nosotros tenemos para ustedes facilidades de pago hay un convenio comercial bastante interesante donde los clientes de tarjeta de crédito BVA BSP o Diners van a poder acceder con 6 cuotas sin intereses y si no son clientes no importa en este momento les estamos compartiendo en el chat para que ustedes puedan darle click al link del whatsapp de nuestros asesores comerciales ¿para qué? porque con ello ustedes pueden coordinar también facilidades de pago de manera interna con las fechas que sean más fáciles para ustedes de manera más cómoda no se queden con ninguna duda pueden consultarles sobre todas las facilidades y medios de pago que tenemos disponibles para ustedes para que puedan acceder a este 45% de descuento que va a estar disponible para las dos primeras personas en matricularse así que les invitamos no pierdan esta gran oportunidad de poderse llevar la inscripción a este diploma con la mejor oferta disponible para ustedes y para aquellos que lo hagan a través de esta oferta comercial van a tener mucho más beneficios como por ejemplo acceso a material de estudio a DMS Play no crean que los vamos a dejar 29 días esperando ustedes desde el momento de la inscripción van a acceder a material de estudio a cursos asincrónicos donde pueden ir reforzando mucho de los temas que están relacionados a este diploma para que se vayan nivelando también si alguno necesita reforzar por allí algunos conocimientos cursos de estadística así que desde el momento de la inscripción ustedes van a tener el disfrute de mucho más beneficio de los que les estamos mostrando acá así que no se queden con la curiosidad allí en el chat están viendo los números de mis dos compañeros Anthony Palomino Michael Rojas que ya están en línea atentos para poderles brindar la información y bueno gracias Diego por la oportunidad hasta aquí sería la información que tenía para todos ustedes muchas gracias a John Mari entonces por la información que nos está brindando respecto al diploma que ya conocemos la fecha de presentación los costos además con la promoción especial que está trayendo DMC como el 45% de descuento les he explicado claramente que tenemos diversas opciones para que puedan tomar como facilidades de pago pagos en cuotas sin intereses incluso con algunas de estas tarjetas así que aprovechen la oportunidad que les ofrece DMC Perú la promoción es válida para las primeras personas en contactarse con el equipo de asesoría que pueden encontrar en la parte inferior del chat a los nombres de Anthony Palomino también de Michelle Rojas sus números el link de WhatsApp si es que lo prefieren de una manera mucho más práctica para ponerse en contacto con ellos y si no recuerdan cuándo va a ser el inicio de este diploma lo ponemos nuevamente en pantalla para que lo tengan claro a fin de este mes el 30 de octubre estamos comenzando con los horarios ya establecidos pues bien muchas gracias Josmar y gracias al profesor Edwin Aldana Bobadilla quien también nos ha acompañado en esta presentación de pronto no sé si el profesor quiere tomar algunas palabras finales para ir concluyendo y del mismo modo agradecerle nosotros a cada uno de los que se ha podido sumar acompañándonos en esta oportunidad recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales de DMC Perú en Facebook Instagram las diversas plataformas que manejamos para que no se pierdan de las diversas presentaciones que tenemos día a día para ustedes pues eso ha sido todo muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad nos estamos encontrando en una próxima ocasión que tengan buena noche permiso con todos gracias muchas gracias solo una cuestión final si por supuesto adelante rápidamente hay una alguna pregunta que bueno de las que alcancé a leer pero hay una que apareció particularmente llamativa me llamó la atención entonces a todas muy buenas preguntas pero digamos esta última que nos dice ¿se puede seguir usando metodologías como Chris DM? nos pregunta Oscar Musayón y la respuesta es sí básicamente estas metodologías que ya existían precisamente para guiar el proceso de analítica de datos de minería de datos como tal de alguna manera son mapeables a MLOps entonces básicamente esa es la respuesta si este MLOps de alguna manera como que reúne todas esas iniciativas de modelos de proceso para ser analítica de datos y entonces la respuesta es sí ¿listo? solo como para no dejar ahí la pregunta sé que no alcanzamos a tener una sesión más completa pero bueno espero les haya sido de provecho la sesión y pues esperamos contar con ustedes aquí nos podemos ver ya en algún curso seguramente pues para mí sería un placer pues tenerlos en algunos de los cursos que DMC me da la oportunidad de compartir con los estudiantes entonces muchas gracias muchas gracias a la invitación y a todo el equipo de DMC por hacer posible estas charlas muy amables que estén bien y que tengan una buena noche a todos muchas gracias al profesor Edwin Aldana entonces quien está respondiendo a una de las consultas que nos llegó sobre el final el agradecimiento para él a Yosmari y reiteramos por supuesto a ustedes quienes hacen posible tener la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación ahora sí nos despedimos nos encontramos en una próxima ocasión una vez más reiterarles que estén al tanto de las redes sociales de DMC Perú para cada una de las novedades que traemos para ustedes hasta próxima hasta otra oportunidad buenas noches permiso Música 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 Música